Ha sido, como decía yo en la conferencia, ha sido volver a un lugar donde fuimos felices, ¿no? Volver a una piel y a un traje que me acompañó durante ocho años y que definitivamente es parte de mí. El día esperado llegó. Al fondo y sitio regresa a las pantallas después de cinco años y así se vivió la presentación. ¿Vemos ambiente festivo? Yo no sé qué va a pasar en tan solo minutos. ¿Será que reviven ciertos personajes? ¿Llegan nuevos? ¿Se van algunos? Hoy lo descubrimos en la Banda del Chino. Fuimos invitados hasta los estudios de Pachacamac para ser testigos de un anhelado reencuentro. Don Gilberto, Charito, la Tere, Pepetito, el Juelix. Esto es una locura, señores. Como tenía que ser, llega jalando su taxi churro. Y así se vivió a través de nuestras cámaras. ¿Cómo se viene esta nueva versión de Joel? Porque años han pasado, amigo. Para empezar, ahora Joel tiene el gigote, ¿no? Tiene su chivita, como verás. Bueno, antes usaba pantalones más anchos, ahora ya están un poco más, este, ¿no? Más ceñidos, como verás. Esperemos, pues, que algo de independencia. Yo creo que sí, Charito, que viene un poquito más. ¿Empoderado? Un poquito. Si no, miren un poco mis ondas. ¿Y cómo se sentía volver a ponerse los trajes, las joyas? Y vos no andas así todos los días. No, para nada. Los extrañaba. Me están tratando rígidos, me han puesto ropa lindísima, me peinan. Están muy felices. El personaje mío es un poco de esos viejos verdes, ¿no? Que trato de sacarle partido yo porque es una cosa que a mí me sale naturalmente, yo lo sé. Este miércoles 22 ya estamos en todas las casas de Perú, de Lima, de todas las provincias. Espérenos porque al fondo ahí sí te vuelve con todo. ¿Qué es más fácil? ¿Que los González se vuelvan Maldini? Oye, por favor, no nos bote. Le prometo que ahorita voy a desatorar el guay. Los personajes más queridos de la serie se animaron a contar más detalles de su regreso. Ha sido, como decía yo en la conferencia, ha sido volver a un lugar donde fuimos felices, ¿no? Volver a una piel y a un traje que me acompañó durante ocho años y que definitivamente es parte de mí. Charito está ahí, son ocho años de la vida, ¿no? Sí, tenemos que hacerle sus decoraciones, ¿no? Pero mira, tiene su dormitorio, tiene su comedor, su sala de estar, su walking closet. ¿Y su hueco en el techo? ¡Es un sanro! Para mí es un sueño siempre encontrarme con Gustavo, con Adolfo, con Ivón y compartir con ellos, o sea, y seguir aprendiendo de ellos. Es como que se nota que nos hemos extrañado, andamos un poco más juntos. Pero la sorpresa la trajo Bruno Picasso, el querido patriarca de los Maldini, quien asegura fue el último convocado. La verdad dije yo, este año no me han llamado, qué raro, dije, ¿no? Así que cuando me dijeron que sí, estás en el elenco, dije, uy, qué alegría. ¿No la pensó dos veces? No, que voy a pensar dos veces. Lo que a mí me extraña es que en la temporada anterior era un Maldini, ahora ya no sé qué soy. Si en algo coinciden ambas familias, Maldini y González, es que la gente los extrañaba. Y cuando recibo la llamada, que en realidad fue un mensaje, una reunión Zoom para hablar del nuevo proyecto, y a los dos días nos conectamos, yo no sabía que era el fondo del sitio, ¿no? Pero ya pues me voy comentando y viendo las caritas ahí en la pantalla, Magdiel, Laszlo, y yo decía, ¿qué? O sea, un nuevo proyecto y con los mismos. Y después veo que otros están diciendo, ah, yo no sabía que otra vez, sí, que regresamos. Ah, y dije, wow, me sorprendí mucho, mucho, mucho. Y aunque ninguno lo consideraba, reencarnar a sus personajes ha sido el sueño esperado. ¿Cómo hacías que reencuentro contigo mismo, digamos, ponerte el uniforme, el acento otra vez? ¿Ya te habías olvidado de la EJ, o no? Me da pena, me da pena, porque después de, me acuerdo que dos años, cuando había terminado, después de dos años, terminó la serie, y me dio nostalgia. Quise llorar. Lo cierto es que el libro fue nuevamente abierto, y la novena temporada está a punto de encandilar. Este es solo el inicio, pues las malas lenguas dicen por ahí que otros personajes de antaño, bastante reconocidos, podrían sumarse en el camino. O por lo menos, eso es lo que en esta banda esperamos. ¿Hay pollo gordo o no hay pollo gordo con ustedes? Él pone excusas, ¿ah? Ya. No, que yo en la banda soy muy importante. No, se lo voy a decir, no me grabes, ¿ah? No, me dice verdad, ¿verdad? Dice, no. ¿Así habla? Sí, yo soy importante. Que soy el mejor reportero. En la banda a mí me quieren demasiado, me están pagando súper bien, así que... Se vota, pues. Sí, así es. Se vota, dice, no, yo, la banda, soy la banda, dice. No, no, más gente lo queremos devolver, este... Bueno, bueno, invitemos a la... La espera está a punto de terminar. Este miércoles 22 de junio revive y emociónate con la serie más exitosa de la televisión nacional. Espéralos, que esto se pone bueno. Adiós, que esto se pone bueno.